Hola amigos del Pescador y de Zona Pescador, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarles algo de colchones inflables, ahora que estamos en plena época de camping, de pesca, está bueno tener un colchoncito cómodo si uno pasa varios días de vacaciones. Y bueno, vamos a mostrarles, por ejemplo, tenemos diferentes opciones, tenemos colchones de una plaza individual, para aquel que se va solo, quiere tener algo para un descanso en algunos días, tenemos colchones de dos plazas, en la misma línea, que el de una plaza, colchones de fácil inflado, colchones que tienen buena resistencia, tenemos por ejemplo acá otro modelo, que es un colchón inflable de una plaza, este viene en tres piezas, viene con inflador, y viene con almohada también inflable, para que se quiera mejor comodidad, y bueno, acá le queremos mostrarle dos modelos de inflador, un modelo de inflador de bomba, y un modelo de inflador de fuelle de piel. Así que bueno, tienen los datos aquí de la pantalla, o sea, por lo que están en los consultas, los escriben, está ahí que abonando de efectivos, si te tienen descuento, lo pueden abonar por MercadoLibre, o por otra página, así que bueno, no se siguen.